Me trajo los flores de España Me trajo los flores de España Me trajo los flores de España Contigo sueño Yo creo que yo tengo un corte de ojo Que sé que no me asusta quererte Tengo que salir de esta ignorancia Que no me deja ver, solo me engaña Tengo que vivir Porque yo necesito tanto abrazo El amor de la gente y unos labios Que me quieran besar Dímelo Si no me quieres, dímelo Porque tú sabes que te busco Dentro de mi corazón Contigo La vida se me va contigo No me puedo dormir Si no me besas Y la cabeza Tengo salido Contigo La vida se me va contigo No me puedo dormir Si no me besas Y la cabeza Tengo salido Con otra mirada Mírame con otra mirada Aunque la mentira es triste Y más triste El que engaña Con otra mirada Mírame con otra mirada Mírame con otra mirada Aunque es triste Y más triste El que engaña Dímelo Si no me quieres Dímelo Porque tú sabes Porque tú sabes que te busco Dentro de mi corazón Contigo La vida se me va contigo No me puedo dormir Si no me besas Y la cabeza Tengo salido Contigo La vida se me va contigo No me puedo dormir Si no me besas Y la cabeza Y la cabeza Tengo el salido Final Que esté serviendo La naturaleza Que toda mentira Que a mí me me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Mare Sabes Que como tú No tengo raíz De que me ames Mi soledad Solo será La de los mares Si no me tengo Quiero encontrarte Si no me tengo Con otra mirada Mírame con otra mirada Que la mentira Es triste Y más triste El que engaña Dímelo Si no me quieres Dímelo Porque tú sabes que te busco Dentro de mi corazón Contigo La vida se me va contigo No me puedo dormir Si no me besas Y la cabeza Tengo esa un lío Guau Ojo Ni todas Tranquila Para mí Feliz Tan Ten Sentida